Música Walter, cosmética para autos Lo que está anunciando el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas Ustedes ya ven en pantalla lluvias, lluvias que están anunciadas también para el día de mañana miércoles 16, la temperatura mínima, 27 sería la máxima para el día de mañana La posibilidad es alta de que continúen las lluvias aisladas en la ciudad El jueves cambia un poquito, algo nublado durante todas las jornadas Se está anunciando temperatura de 15 grados de mínima, máxima de 27 grados Y después vemos el viernes, ya llegando al fin de semana, un poco más tranquilo fin de semana Tratando de seguir dentro de los parámetros que están estipulados Quedarse en casita, ese es el plan Algo nublado se está anunciando, 16 la temperatura mínima 30 la máxima, hay cero probabilidades de lluvia Así que es una buena posibilidad también para salir al patio O reunirse en el balcón con la familia Y aprovechar un poquito también el sol que nos va a estar acompañando durante el fin de semana Es lo que está anunciando el Servicio Meteorológico Nacional